Vale. Usada llave del cielo otra vez. Al igual me voy a olvidar yo de esto. ¡Armadura de Kamu! ¡Pulsera perla! ¡Y una daga de fuego! Vale. ¡Daga con el poder del fuego! ¡Epa! Ataque fuego. Tres veces más daño que un ataque normal. Efecteo contra enemigos vulnerables al fuego. Vaya pedazo de arma. No puede llevar la armadura. ¡Oh! Un escudo hecho de madera. Esto lo he dropeado antes. Pero no imaginaba que tuviera... ¡Oh, Dios mío! Armadura usada por Kamu, que tiene cura divina. Repone la fuerza de salud de todos un 25% del nivel máximo del jugador. Vale. ¡Mola! Además, este es el que tiene más vida, así que... ¡Perfecto! Y pulsera perla. Una pulsera hecha de perlas. Que tiene bombilla. Comenta la inteligencia. Con lo cual, aumenta el ataque mágico. ¡Mola! ¡Mola, mola! Y luego está más fuerte. Que me pone la armadura dura. Porque la tenía la armadura dura. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal ha sonado eso! Vale. Ahora que ya vuelvo a estar debajo de la torre. Y ahora esto ya está abierto. Y ya podemos continuar nuestro querido viaje hacia... ¡Clamento! La torre del sol estaba temblando. ¿Qué ha pasado? Me han pasado muchas cosas, créeme. Vamos a ver una tienda de armas. Hola, ¿qué te puedo ayudar? Pues me puedes ayudar en muchas cosas. Como por ejemplo... ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Una vara. Bastón largo. Me has convencido. No digas más. ¡Ropa holgada! ¡Sí! Vas a necesitar ropa cada vez más holgada, tía. ¡¿Qué ha hecho esto de eso?! Armadura ligera pero dura. ¿Qué tiene magia libre? ¿Descongela la magia de todos tus compañeros? Curá silencio, supongo. A ver, casco de madera. Casco hecho de madera. Muy bien. De que sí. Boina roja para ti. Una boina pequeña, redonda y roja, que tiene baja resistencia del enemigo. La magia mola. Escudo de madera ya tengo. Cosa que no he mirado nunca. Objetos, ¿qué tienes? Cura confusión. Pues sí. Pin misterio, cura parálisis. Que voy siempre las armas y... Te lleva a cualquier sitio donde ya hayas estado. Aumenta la fuerza durante la batalla. Pero un... Ah, no quiero eso. Crea un boomerang. Daña a todos los enemigos. Hombre, puedo probarlo. Vale, voy a pillar un par para probar. Tienda de magia. ¿Tienda de magia? ¿Tenéis tienda de magia por aquí? Tienda de magia. Se busca tienda de magia. ¿Qué ves? Pesas mis flores. Es no puede aprender nada, el pobre. Valentía. Aumenta la fuerza de defensa durante la batalla. Vale, perfecto. Libertad. Quita la parálisis. También es bueno. Escape. ¡Oh! Trae esto para aquí. Vale, los nuevos hechizos me gustan. Me han gustado, vale. Y ahora, a ver, ¿qué se cuece en este pueblo? Tú. Serás cabrónando que quieres hablar conmigo, pues me voy. Rochi, el hombre más rico y me ha separado del pueblo, vive en esa casa enorme de atrás. Vale, ¿quieres que vaya a ver a Rochi? ¿Tú eres Rochi? Soy Rochi, el hombre más rico de este pueblo. Oye, que sois guerreros. ¿Habéis ido alguna vez a la cueva del norte? No, pero ¿por qué lo preguntas? ¿Me toca ir allí ahora? Hay un robar de que allí hay un rubí con forma de manzana, pero no puedo cogerlo por los monstruos. Tengo que tener la manzana de rubí. Si por casualidad la encontráis, me la venderíais. Claro que pagaré lo que pidáis. No soy un récadazo, solo sé cómo usar el dinero. Cariño, la tienda de cristal todavía no ha pagado el alquiler. Siempre se retrasan. ¿Qué? ¿Otra vez? Les dije que un retraso más y les echaba. ¿Qué vamos a hacer? Mmm, déjame ver. Ups, cariño, dobles de estas cosas delante de nuestros invitados. ¿Por qué no? No voy a dar malos decir la verdad. Ja, ja, ja. No tienes nada que hacer en la parte de atrás, Tirito. ¡Oh, Dios mío! Vale, vale. Toma machismo en tu cara. Toma un... Vete a la mierda. Perdón, qué vergüenza. Ja, ja, ja. Ya, que quieres la manzana y nos vas a pagar de puta madre. Ya solo he oído dinero, 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 dinero. Así que dinero, 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 dinero. ¿Es ahí o es al otro lado? Oh, no me he acordado de darle a tragar. Últimas cosas. Toma, te echo un cable. Mmm, le ha gustado. ¿Quieres zumo de manzana? ¿Quieres zumo de manzana? Voy a mirar si venden. Es muy caro, pero como me has pedido algo que realmente es bueno, si te lo encuentro, te lo vendo. Vale, no lo venden. Voy a mirar en el... No, no lo venden. Dame dos escurrir. Quiero dos escurrir. Vale, tengo que estar fuera. No pasa nada, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. ¿Dónde vendían el escurr? ¿Dónde lo vendían? ¿El segundo o el tercero? Alunce. El gran reino de Alunce. ¿No? ¿Era en el anterior? ¿Era en el anterior? ¿Puedo comprar más escurrir? Sí. Vale, sí, esto ya me suena más. Deseo un zumo de manzana. ¡Toma! ¿Cómo que vestido ligero? Te compro un zumo de manzana. Ahora, toma un cucri. Pulsera. Ah, eso lo tengo. Y si alimentas mucho a tu pequeñín, de un día para otro, crecerá un huevín. Y ahora quiero un cucri, pues no tengo. ¿Cómo que puaj? ¿Cómo que puaj? Que quiero un cucri por sus huevos. Oye, te estás comiendo de todo. Ten por culo. Bueno, ahora... Ya es de clase 2. Todavía tengo el golpe Fumi, pero aprenderé algo más, supongo. Los stats han subido, se supone también. Vale. Ahora a lo que importa. Vale, creo que es por aquí, porque eso no tiene pinta de cueva. De la izquierda. Es un templo de esos para pasar de un lado para otro. Cueva. Rubí con Y, muy bien. ¿Qué es eso? ¡Ataque sorpresa! ¡Oh, Dios mío! Tela de araña. ¿Tela de araña? ¡Ah, mira! ¡Vaya! Me ha llamado mucho la atención. Pienso ir por aquí primero. ¡Fuera, hombre! Gira los interruptores a la izquierda. Así están conectados de forma complicada. ¡Oh! Lo siento, este tipo de puzles ya me los conozco. Demasiado bien. Siempre hacéis lo mismo. ¡Coño! ¡Qué rapidez! ¡A por ti voy! Monstruo de la cápsula. Perro blindado. Se une al grupo. ¡Oh, monstruo cápsula! Por favor. Da perro blindado un nombre. ¿Te llamas blaze? ¿Te llamas blaze? Pues ya está. ¿Te llamas blaze? No voy a hacer más. Perro armor. Fumies, fumiem. ¡Hombre! Estoy en un sitio... Perro armor. Es de fuego. Estoy en una cueva bastante de fuego. No, no te voy a ir con el neutral. ¿Vale? Y cuando salga esta cueva ya... Si eso me lo cambio a... ¡Ah, no! Esto es una cueva de... Y además me ha cambiado algo de fuego también. ¡Vale! Porque es la suerte que me dan algo de fuego. Y esto también tiene pinta de fuego. De ser... ¡Ah, míralo! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Tú llama compañeros! Tiene buen daño para ser nivel 1. ¡Joder, Fumi! Que acaba de evolucionar y ya lo mando a la mierda. ¡Ay! ¡Ah, no! Se puede ir por aquí abajo. ¡Venga, va! ¡Ah, son esqueletos igual! Pues el fuego os va a purgar mucho. Debería ordenar mis hechizos. ¿Puedo? Bien. Vamos. Vaya. No lo habéis currado mucho este puesto, ¿eh? No, qué complejo. Derecha. ¡Wow! Izquierda. Eh... Aquí. Frecha. ¡Ja, ja! Vale. Primero quiero ir por aquí. Y con esos rojos que acabo de ver, más aún. Vaya. No se ve. ¡Vaya! 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 Venga, morir. ¡Llave de rubí! ¿Ya? Vale. Mola. Porque la anterior ha salido largo. Igual este aún va a salir corto y todo. Vale. Vale, antes de meterme de lleno ahí. En todo el fregado. Ya me conozco esa zona. Y sé que va... Y sé que por ahí se acaban los tiros. Así que no... Voy a mirar el resto antes. Vale. Voy a mirar el escarabajo venenoso que tiene ganas de morir. Fuera, hombre. No me podéis engañar con vuestros matojos. ¿En serio? La mierda armadura. O sea... ¿En serio? Vale, pues nada. Una muy mala interrupción Pero ya pasó Tira los bloques azules a la lava Vale Vale, esto es lo que pasa si tiro un bloque azul a la lava Ese puzzle creo que me acuerdo como se hace bien ¿Qué? Mira, no preguntaré, ¿vale? Simplemente no preguntaré Quitando Kitty a Maxim, digo, va a curarlos a todos ¡Anda! Pero qué suerte he tenido Nope No me he terminado la mazmorra aún Para nada Vale, a ver, toca este puzzle ¿Por qué el grande es grande y el...? Prefiero no saberlo Vale, era... Así Así Fruta llama Para mejorar el que acabamos de conseguir al rango maestro Vale, si no recuerdo mal Tengo que ir haciendo eso Todo es probar, a ver Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... ¿O no es aquí? No, ahí no es Ahí no es Ah Vale Vale, ahora ya lo he visto Donde es Así que es más bien aquí Tengo que ir haciendo la diagonal esa, creo Vale Me da que en realidad es aquí Estos pedos si no aparecieran todo el rato Cada vez que necesito rehacer El puzzle Vale, ya me acuerdo Vale Sí, sí que es aquí Muere, 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 muere Toda una poción de mierda Perfecto, ahora he unido estos dos Era exactamente lo que me quería yo Unir ambos Y listo Casco furia Y el látigo de agua Ya no es un cable Ahora es un látigo Un látigo de agua Pues no sé cómo funcionará eso Pues no sé cómo funcionará eso Pero vale Tres veces más daño Con un ataque normal Contra vulnerables al agua Si te lo pones Te pondrás muy furioso Joder, que sí Eh, tú no Tú Amenaza Reduce la fuerza de ataque del enemigo Un octavo Hostias Y esto pues Por si nos lo hemos gastado en En esto Toma Vale, ahora sí que sí Guardada Usada llave rub Del rubí ¡Maxim, mira! ¡La manzana de rubí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Así ya te has picado con el rubí! ¡Parece que mi cien acaba de llegar! ¡Oh, oh! ¡Parece que no! ¡Hala! Resistencia mágica de la araña A tomar por el culo Poder ofensivo de la araña A tomar también por el culo ¡Toma! ¡Se me gusta! ¡Y a marañas el cabrón! ¡Bombilla para aumentar el ataque mágico de tía! En 30 puntacos Como debe ser ¡Hala! Ducha venenosa ¡Uh! Bueno, tengo algo para eso ¡Ataque fuego! Vale, esto está bien Así esta se puede dedicar a lanzar ¡Splash! ¡Chispa! Es una araña Así que la va a arder Entre terribles sufrimientos ¡Joder que se ha ardido! ¡Ataque fuego! ¡Toma! ¿Dónde vas? ¡Cabrón! ¡Ups! No, no, no Pero pégale a Maxim Es a la que le debes pegar No vas a durar mucho arañita Mira que en su día esto me costó una burrada No conocía los ataques IP Sí, mejor Mejor de esta manera Puedo seguir con la chispa Todo lo que tú quieras ¡Pum! 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 ¡Hala! Lo ha paralizado Lo mal que compré libertad ¡Libertad para todos! ¿Por qué no le pegas a Maxim? ¿Has aprendido Lo que puede ocurrirte? ¡Pum! ¡A la ducha venenosa! ¡Toma! ¡Veneno! ¡Oh! ¡Tu veneno ha curado el mío! Ya poco más le va a quedar Poder ¡Hostias! ¡Hala! Se ha curado Está pidiendo a gritos que le revienten Pues probar Ataque agua Lo que te has curado ya está fuera ¡Hala! Mira Te vas a curar todo el rato Vale Tú verás Te quito mucho más de 180 ¡Hala! ¡Hala! ¡Pum! 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 Toma ahí Lo que te has curado Fuera ¡Ah! Pero quiero dejar de pegarle a ese Eres una arañita muy molesta Muy molesta Pero bueno Que a chispas vas a morir ¿Eh? No sé tú que Que te has pensado Adiós Te lo dije ¡Maxim! ¡El rubí! ¿Se rompió en esa batalla? Espera un momento Maxim Yo pensaba que el rubí Es una pieza muy fuerte No es tan fácil romperla ¿Qué pasa? No tengo ni idea No ¡Dios mío! Me cogió un monstruo Y me atrapó aquí Y estaba a punto de comerme ¿Por qué ves este sitio tan peligroso? No pareces un explorador ni nada Soy artesano de cristal Verás Ahora puedo ganar la vida Solo haciendo artesania de cristal Necesitaba de verdad dinero Durante mi viaje Y oí que había un tesoro enorme En esta cueva Así que vine aquí Pero como veis Me cogieron Supongo que no estoy hecho Para cazar tesoros Me encantaría daros algo Por haberme salvado Pero solo tengo esto ¿Lo aceptaríais? ¿Eso es? Encontré este cristal rojo Precioso durante mi viaje Así que hice esto Solo para divertirme Hice dos Y los vendí uno en la ciudad Pareces conocerlo Estás de broma Espera un segundo Esta es la manzana de cristal Que hice ¿Pero por qué está aquí? Este es el tesoro Del que hablabas La manzana de rubí ¿Qué? Espera un minuto Esto no es Esto es solo cristal No es rubí ¿Cuándo vendiste Esta manzana de cristal? A principio A mi viaje Hace mucho tiempo No sé cómo llegó Aquí esta manzana Pero se ha convertido En el tesoro Del que hablan en la ciudad ¿Cómo es posible? Yafi ¿A quién vendiste Esta manzana de cristal? Un rico en el Cisus Me trató muy bien Cuando dije que llevaba La tienda de cristal En Clemento Clemento Perdón Siempre digo Clemento Por alguna razón He conocido otra gente rica Pero este tipo Era agradable de verdad No como Rochi De todas maneras Tenemos la manzana de rubí Vamos a volver Y a coger El dinero de Rochi Pero esta no es rubí Es solo cristal Mira de cerca Es la manzana ¿Puedes notar la diferencia? Tienes razón Encontramos la manzana de rubí En esta cueva Eso es la verdad ¡Maxim! Nunca pensé Que harías una luz así Está bien Si Rochi cree que es un rubí De verdad Entonces no hay problema ¿No? Si él cree que es un rubí De verdad Significa que vale eso Si, me muero Por ver lo que dice Cuando vea esto Si, volvamos a Clemento Yo también voy a volver Gracias por todo Ah, que rabia me da eso ¿Puedes volver tú solo? Si, por favor Toma esta manzana Consigue la manzana, rubí No sé por qué pone consigue Voy a volver al pueblo Gracias De nada, hombre Y ya no hay nada más Pero yo lo primero Es lo primero Voy a pisar una posada En mi vida Tía, tenías un hechizo, ¿no? Que aprendiste hace poco Un escape A ver No molestéis ¿Habéis visto Que pedazo de armas tenemos? Pues no molestéis Estos no se han enterado Clamento Bueno, aquí está Sí, sí, sí Está manzana, rubí Lo habéis conseguido Lo habéis encontrado No me acuerdo de la voz ¿Por qué? Muchas gracias Esto es para mostraros Mi agradecimiento Cogedla, por favor Madre mía ¿Estás segura? Es un montón de dinero No importa, no importa Yo no escatimo Cuando se trata de calidad Pero eso es Tía Bueno, ahora nos tenemos que ir Maxim Esto está bien Es un montón de dinero Solo indica lo bueno Que es el trabajo de Jaffi Nada más Pero... No te preocupes Vámonos No estoy moviéndolo yo Hola, Jaffi Ah, eres tú, Maxim Sí, quería darte esto ¿Qué? ¿Dinero? Eso es lo que pagó Roshi Por tu manzana de cristal Pero... Yo te di esa manzana No puedo aceptarlo Está bien Este dinero te pertenece Pero... Si te sientes mejor ¿Por qué no me vendes esto? Es suficiente dinero, ¿no? Maxim Muchas gracias De nada Bueno Ahora nos tenemos que ir ¡Hala! Y así es como fuimos héroes Durante un día Maxim Desde el principio Tienes pensado hacer esto, ¿verdad? Bueno Sí Por cierto Toma, tía Cógelo ¿Me lo das a mí? Bueno Yo no puedo llevarlo Gracias, Maxim ¿Qué te trae más bonito? Pero Dios Una cosa tan sencilla Y la hace tan feliz Todavía es una niña pequeña Sí Pero no sé si venir conmigo La hará feliz Bueno Eso la tendré que decidir ella, ¿no? Supongo Oye, tía Nos vamos a ir pronto ¡Ya voy! Porque es muy feliz Porque esto es una tindonoa O debería ser una tienda nueva Vale Puedo comprar ahora esto Joyo Oreja Bonitos pendientes Hechos de vidrio Anillo de vidrio Que tiene caos Y la pulsera de vidrio Que es Dios Una pulsera bonita Hecha de vidrio Bueno Lo que no sé es por Bueno, es porque tiene el ¡Hala! Y lo que me queda ¿Alguna vez has comido de todo? No, pero todo una joya oreja ¿Cómo que puaj? Bueno Bueno, si algún día me pides Reducción de expectativas ¡Hala! Mira, quieres una magia fuerte ¡Toma magia fuerte! Diente dragón Sí, hombre Pídeme más cosas Va Bueno Ya quiero una gorra Ya Eso ya es más fácil de encontrar Bueno Bueno, pues vamos al siguiente sitio ¡Celente, por favor! Vale Nos vamos Al siguiente lugar ¡Celente, por favor! ¡Celente, por favor! ¡Celente, por favor! ¡Celente, por favor! Gracias.